Cuando hago trampas siento que hago justicia porque a mí sí que me entramparon desde siempre. Las trampas deberían ser nuevas flores para tanta vida de jardines pequeños. Me vendieron alegría en risas con chistes complejos, sórdidos, irónicos y elitistas. Me convencieron de orgasmos a los gritos, jadeando y con litros de sudor. Me tatuaron a fondo el sentido de lucha en plazas, en marchas y en cafés literarios, esperando la revolución. Me dijeron que los verdaderos amores eran incondicionales y que parir era con dolor. Me estamparon en mí que la infidelidad era traición y la doble moral una cosa necesaria. Me asustaron con sirenas, con ladrones, con calificaciones bajas, con silencios largos. Me apuñalaron el corazón con frases de un amor que nunca llega. Me abrazaron manos con anillos y sin ternura. Me ligaron la ilusión a un príncipe color azul. Cuando supe que ni color tenía el chabón, ya era tarde. Entonces ahora hago justicia. Entramparé mi vida una vez más. Si alguien me cree, bienvenido al mundo de los idiotas.